Estoy en la Alameda, José, cerca de la moneda, en Alameda hacia el poniente. Tú ves cómo quedó este cuartel móvil de carabineros que en ocasiones, y tal como ocurrió hoy, 5 para las 6 de la mañana, está estacionado en este lugar, montando un punto fijo. ¿Qué sucede? Vino el conductor de este automóvil y posteriormente, a gran velocidad, impacta al cuartel móvil que se encontraba estacionado, lo que técnicamente es un choque. El conductor de este vehículo se pegó la cabeza, acá como se logra establecer, y el auto quedó con pérdida total. ¿Cuáles son las razones de por qué chocó? Bueno, primero exceso de velocidad y otro, para que escuchen bien en el estudio, 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta persona, que además de estar ebrio manejando y chocando con carabineros cerca de la moneda, no tenía carnet de identidad, no tenía licencia de conducir todos los papeles vencidos de este automóvil, fue detenido ciudadano venezolano y deberá enfrentar cargos. Pero, por favor. Es un peligro público. Claro. Imagínate, además toma un auto en estado de ebriedad, 1,7 ya es mucho, y resulta que o se habrá quedado dormido y a esa altura no se da cuenta de nada, porque choca de lleno, o sea, ni siquiera trató de hacerle el quite a esto. O sea, vaya a saber. Mucho más grave. Claro, no es que venía el alto tráfico a las 5 de la mañana y tuvo que hacer una maniobra, no, evidentemente. O se quedó dormido, o la verdad es que ni siquiera podía ir manejando con un ojo, no sé. Claro. No, sin darse cuenta, pero además, oye, se mandó un tremendo tortazo, porque es muy probable que él ni siquiera iba con cinturón de seguridad para que su cabeza haya llegado al parabrisa. Ahora, ¿qué información tiene por parte de carabineros? Cuando ya este sujeto de alguna forma sale del auto, cuando lo encuentran, no sé si pudieron conversar con él, porque con ese estado era bien difícil, pero al menos, ¿qué percibieron? ¿Qué pasó ahí? Los dos carabineros que estaban en el cuartel móvil que fue impactado por este automóvil fueron quienes acá sacaron a este conductor en estado de ebriedad y lo condujeron hacia el propio cuartel móvil, donde fue interrogado en un comienzo. Luego, fue derivado a un centro asistencial para la alcoholemia de rigor, pero en el Alcotest marcó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto produjo, porque ocurre cerca de las 5, perdón, cerca de las 6 de la mañana, lo que fue y provocó acá fue un gran taco durante más de una hora y media, desde Santa Rosa hasta Teatino, ¿sí? Te diría yo, sí, puede ser. Y porque acá tuvo que intervenir la ciudad de carabineros. Claro, porque hay un vehículo policial involucrado. De todas maneras, ¿no? Pero además, Cristian, los carabineros que estaban en el cuartel móvil, me imagino que, no sé, si estaban ahí, es probable que hayan estado o en el copiloto o incluso a la parte posterior. Claro, sin ninguna medida. ¿Ah? Sin ninguna medida. Claro, sí, cinturón de seguridad. Ellos, ¿cómo...? O sea, pudieron reaccionar, alguno de ellos quedó herido, ¿qué se sabe? Con lesiones leves, pero de todas maneras, luego fueron trasladados hasta un centro asistencial para constatar lesiones porque es lo que dictamina el protocolo para poder acusar a este conductor que manejaba en estado de ebriedad. Uno de los airbags ya fue activado, es pérdida total este vehículo. Un vidrio polarizado en el atrás, como lo vemos, un conductor sin licencia, sin carnet y con todos los documentos vencidos, como muchas veces lo hemos visto, José, en las fiscalizaciones. Claro que sí. Claro, un vehículo que no tenía por dónde salir a circular, si ese es el problema, no tenía nada en regla. Mira, estamos aquí en el estudio con el teniente Oscar Valdés, y él también tiene más antecedentes sobre esta situación. ¿Cómo está, teniente? ¿Cómo está, teniente? Sí, sí, buenos días, Michelle. Esto pudo haber sido mucho más grave. Ciertamente, aquí de manera, entre comillas, afortunada, impactó un vehículo policial, por lo cual su conducción finalmente culmina en este lugar y no estamos hablando de quizás una tragedia, como bien señalas, mayor. Aquí lamentablemente sí tenemos dos funcionarios que fueron trasladados hasta el hospital de Carabineros con la finalidad, indudablemente, de verificar su estado de salud, ver alguna otra condición. Y claramente, como bien señalas y quiero destacar, Priscila, aquí la irresponsabilidad es máxima. Tenemos una persona que está conduciendo este vehículo en estado de abriedad, sin la documentación para generar lo que es la conducción, con la documentación totalmente vencida del vehículo, ni siquiera tenía conducción. Vemos que transitaba tampoco sin su cinturón de seguridad. El impacto que se ve en el parabrisas es porque esta persona transitaba sin un cinturón de seguridad. Y claramente, aquí el llamado es que, de una vez por todas, hagamos de terminar nuestra campaña mayo vital, con la cual se generaba todo un incentivo a lo que es la responsabilidad en el momento de la conducción. Y claramente, todos los días vemos conducciones irresponsables por parte de sujetos que no tienen licencia, que transitan de manera inapropiada o inadecuada. La agresividad también de los conductores muchas veces. Y también aquí, claramente, conducir bajo el efecto del alcohol es un agravante total. Oiga, y chocar con el estado de abriedad, esto se lo pregunto desde la ignorancia, chocar con un vehículo policial en estado de abriedad, sin papeles, sin carnet de conducir, o sea, ya no tenía nada en regla. No, aquí no. O sea, nada, 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 nada. Y, ¿es un agravante? ¿Contra un vehículo policial? Claro. No, no, en estas situaciones no. En lo que sí, o sea, todo lo que tiene, todo lo que circunda es claramente... No, 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 o sea, que ya aquí me va a agravante, puede tener este caballero. Sí, pero en el fondo, él también va a tener que responder por los daños. Totalmente. O sea, quizás lo mínimo que va a tener que hacer es responder por el tema de los daños de una forma pecuniaria. Claro. Pero también, aquí él está arriesgando todo lo que es un tema de cárcel, todo lo que va a hacer, lo que se va a iniciar respecto a la fiscalía, la investigación. No, no la va a sacar barata, sabe que le voy a seguir preguntando sobre esto, porque definitivamente tenemos que aprender. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ...de conducir todos los documentos de este vehículo vencidos, y posteriormente este sujeto es detenido. Se trata de un ciudadano venezolano que tiene que enfrentar un control de detención por este accidente, y que está siendo investigado también por la SIDA de Carabineros, lo que produjo acá un corte de tránsito durante esta mañana, y hubo problemas de taco, un taco que llegaba desde La Moneda hasta Santa Rosa, por Alameda Poniente. Oye, bueno, decir que el carro policial, bueno, ¿eh? Resistió bien. Bueno, bueno, porque mira cómo quedó como acordeón quedó el auto, chico, y ahí quedó, bueno, quedó cuántos años, pero tampoco... Como si hubiese sido solo un topón. Claro, o sea, si uno ve previamente solo el auto blanco, uno dice, chuta, ¿cómo habrá quedado el cuartel móvil? Pero bueno, estamos con el teniente Oscar Valdés, porque ¿usted tiene antecedentes de esta persona? Sí, efectivamente, bueno, se trataría de una persona de nacionalidad venezolana, adulto, y se está verificando su situación migratoria en este momento con personal, obviamente, de la Policía de Investigaciones. Aquí lo que quiero destacar, igual forma, es que, bueno, de esto se desprende un procedimiento bien importante, porque tiene que concurrir la SIDA, verificar la situación, y de igual forma, por ejemplo, al personal policial, también se verifica que su documentación esté al día, porque tenemos una condición especial respecto a lo que es el tema de la conducción. Tenemos una licencia de conducir que también nos habilita para... Ah, o sea, al carabinero que está arriba, también se tiene que tener sus papeles al día, a toda la cuesta. También se verifica que esté con su documentación al día, también se verifica, por ejemplo, el tema del alcoholemia, todo, todo cuando se involucra en un accidente de tránsito. Ah, o sea, el carabinero... También tiene que hacerse la alcoholemia. Correcto. Aquí hay un procedimiento policial que, como se tiene que ir a todo lo antecedente al Ministerio Público, se realiza el procedimiento tal cual como puede ser en cualquier otro accidente de tránsito. Ahora, estos dos parteles móviles, cuando uno en la noche los ve de repente instalados en partes que son bastante... Esto va al ladito del Palacio de la Bonea. Esto va al lado, a metro. Entonces, claro, a metro. Y ahí, habitualmente, hay algún cuartel móvil que está vigilante, digamos, de lo que pase. Y está con balizas, tienen, digamos... Son visibles, ¿no? No es que se encontró de repente... No, y además se encuentra este vehículo estacionado en un espacio que está claramente habilitado. No es de tránsito, sino que más que todo es para que se detengan estos vehículos. Y de igual forma como es el caso acá que lamentablemente estamos viendo, este sujeto claramente no vio el vehículo policial dado, eventualmente, por las circunstancias con las cuales él se encontraba. Aquí claramente hay que hacer un proceso investigativo, por eso concurrió la CIA, se levanta todo lo antecedente, y claramente ya hay ciertos indicios que nos permitirían a lo menos suponer algún grado de responsabilidad. Una persona sin su licencia de conducir, con la argumentación del vehículo totalmente vencida, sin el cinturón de seguridad, como se aprecia en ese imagen. Una persona quedó herida, porque yo imagino que era ese chancacazo que se mandó para romperlo, más encima. Totalmente. Y, bueno, los funcionarios policiales también. Así que aquí todo lo que se tiene que hacer es la derivación. Los funcionarios policiales al momento de percatarse de, obviamente, el accidente, y aún así lesionados, parte del procedimiento también, obviamente, es verificar la situación de la otra persona. Es decir que, aún haber sido víctima de encontrarse lesionados, también concurrieron y le prestaron el auxilio a esta persona que se encontraba claramente en esta barbaridad. Pero eso, sin embargo, no exime de que hay igual forma de amplio para recuperar. Ahora, yo le hacía la pregunta anteriormente, teniente. ¿Es un agravante el hecho de chocar un carro policial? No, no, no. En este caso, la agravante termina siendo otra, por su mayoría, lo que son el tema de conducir sin licencia nacional, sin lo que es el tema de la documentación del vehículo, en estado de ebriedad, sin cinturón de seguridad, no ir atento a las condiciones del tránsito, un sinfín de otros elementos que, lamentablemente, le van a terminar afectando, no solamente, como decíamos, la parte pecuniaria, sino que también va a tener que responder la parte penal. Claro, pero chocar un carro policial sí conlleva un procedimiento más complejo. Correcto, correcto. Se vería todo lo que es el tema, por ejemplo, de la CIA, indudablemente, todo lo que son los daños fiscales, recordemos que es un vehículo fiscal. Sí, ya tendré que responder. Se involucra el Consejo de Defensa del Estado, hay varios elementos que, obviamente, se involucran. Pero, sin embargo, el procedimiento termina siendo, insisto, uno solo. Los mismos funcionarios policiales, pese a estar licitados, prestan el auxilio correspondiente conforme a lo que está establecido por su función y, sobre todo, la ley de tránsito. Y, de igual manera, se genera todo lo que es el procedimiento de verificar que ellos también cumplan con la normativa, que ellos también cumplan con lo que es el tema de la conducción, con la licencia de conductor especial que nosotros tenemos. Y, afortunadamente, los funcionarios policiales estaban arriba del carro policial y no afuera, porque esto también podría haber sido un atropello. Pudo haber terminado, de verdad, de una manera muy trágica. Cristian, nos vamos a mantener pendientes. Parece que está avanzando más rápido ahí el flujo vehicular o es idea mía. En los últimos minutos, pero esto ha provocado una congestión que venía desde Santa Rosa hasta Amunategui. Esto es también porque tuvo que hacer pericias acá, la CIA de Carabineros, porque estaba involucrado un automóvil fiscal. Y es por eso que tienen que enviar esos antecedentes hacia la fiscalía. Eso produjo acá un enorme taco que lentamente se ha ido disipando, pero aún manifiesta algunas condiciones de lentitud, la congestión acá en la Alameda, que va hacia el sector poniente de la capital. Ya. Bueno, acuérdate del otro día en Diamonal Paraguay también, que fue un toponcito, un auto fiscal también tuvo que cortar la calle. O sea, pero cómo, el momento taco, digamos, por nada. Lo que está claro es que va a tener una caña este fulano, no le la quiero contar, porque de todo tipo, legal...